La Biblia habla en Génesis 27 y en Mateo capítulo 11 sobre algo llamado yugos Y los yugos solamente no eran puestos en los animales como siempre le hemos escuchado Sino los yugos también eran puestos en personas, en presos, en gente que iba al cautiverio para que no se soltaran Y los yugos la mayoría de veces siempre en la Biblia que han aparecido aparecen como opresiones hermano Y llegó el día donde esos yugos se han quitado, llegó el día donde esos yugos que los llevan a usted siempre a caminar a un ritmo Se han quitado de su vida porque esos yugos lo que han hecho es dañarle la fe, maltratarle Pero hay un yugo que es un yugo que la Biblia dice y hay un yugo de hierro que es el que oprime a mi pueblo Y es la pobreza y la escasez hermano, Dios en el día de hoy quiere empezar a quitar esos yugos Y le hablo a usted hombre y mujer que han empezado a emprender un negocio y siempre fracasan Todo lo que emprenden parece que estuvieras con una maldición, parece que estuvieras en el peor momento ¿Sabes por qué pasa eso hombre? Porque hay yugos, hay yugos de hierro que te están oprimiendo Hay yugos de hierro que no quieren permitir que avance ¿Sabes por qué? Porque veo que sobre ti eres una persona generosa, una persona compasiva Y quiero enseñarle hermano que ciertamente el Señor dice ¿Sabes qué? Quítate ese yugo difícil, quítate el llevar tus problemas a tu manera Y entrégame tu yugo y toma mi yugo porque mi yugo es ligero y es liviano Y le voy a explicar por qué el yugo de Cristo es ligero y es liviano El yugo de Jesucristo es ligero y es liviano porque siempre que ayuntaban y colocaban las yuntas Que eran dos bueyes le colocaban su yugo había uno más fuerte que el otro Y el más fuerte era el que llevaba al otro buey pequeño y el otro buey solamente era dirigido en el camino Asimismo quiere Jesucristo hacer contigo Jesucristo quiere ser el que lleva el peso de tu deuda El peso de tu aflicción, el peso de tu matrimonio Así es que entrega las cargas Hombre, mujer ya no puedes más Veo personas que tienen un cansancio y hay gente que le dice es el estrés No, espiritualmente es la opresión que coloca el infierno sobre su vida Y por eso es que no puede y el Señor dice ¿Sabes qué? Déjame y entrégate y ¿Sabes qué quiere decir? Yo voy a llevar el peso y solamente te voy a dirigir y te voy a llevar por caminos Te voy a llevar por caminos de bien, por caminos de bendición El Señor quiere hacerse evidente en este tiempo y en este siglo Y quiero hacer una oración por usted donde determinamos Padre en el nombre de Jesucristo Señor Hoy entrego mis cargas, hoy entrego mis problemas Señor Tú eres el único que puede hacer lo imposible Padre entregamos nuestras cargas en familia, en finanzas, en el hogar Señor Pero señores hoy estamos cansados y queremos Señor soltar estos problemas Y creo firmemente a la palabra donde dijiste que llevarías mi yugo Y que mi carga sería liviana Señor Yo no vivo por lo que veo en el mundo sino en el día de hoy voy a empezar a vivir Por lo que la palabra de Dios dijo y creo firmemente que tú atraerás paz y bendición a mi casa En el nombre tuyo Señor, Amén